¿Qué pasa con el diputado Agustín Rossi? Tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Muchas gracias, Presidente. La verdad que no pensaba hacer uso de la palabra en la sesión de hoy, pero quiero hacer algunas reflexiones que me parecen importantes. Lo primero que quiero dejar en claro, para nosotros la cuestión del hambre no es una cuestión de naturaleza política electoral, es una cuestión humanitaria. Y lo que hoy estamos dando respuesta a esa situación. Es cierto también que no es una problemática que empezamos a abordarla ahora. Lo que estamos haciendo es, fundamentalmente, acá el 31 de diciembre, es aumentar las partidas correspondientes para que el Ministerio de Desarrollo Social sea lo más eficiente posible. Y para que aquellos hermanos argentinos que más sufren, que más desprotegidos están, este tránsito hacia el 10 de diciembre o hacia el 31 de diciembre sea lo menos doloroso posible. Está claro que cuando hay crisis económica se siente en todos los sectores, pero el rostro más cruel, la cara más cruel de la crisis, es la de los que menos tienen. Es los que más sufren, los que menos tienen condiciones de defenderse. Y es cierto que todos hemos recibido registros de lo que sucede en la Argentina en los distintos lugares y en las distintas regiones. Y es cierto también que en cada una de las regiones se han venido dando respuestas autónomas. Ayer me entrevistaba una radio de mi provincia, al norte de la provincia, de la localidad de Reconquista, y esta semana el propio Intendente convocó a una mesa de emergencia alimentaria para tratar de dar respuesta en su localidad con los recursos que tiene y cómo puede. Así que a mí me parece que lo que estamos haciendo hoy, señor Presidente, es dar una respuesta por parte del Estado a una demanda creciente en la Argentina que ha sido verbalizada y solicitada por diferentes sectores sociales. La verdad que cuesta encontrar una demanda tan unánime, ¿no? La Conferencia Episcopal Argentina, la CGT, las organizaciones sociales, los intendentes, los gobernadores, han solicitado mejorar los niveles de asistencia alimentaria que existían hoy en la Argentina. Todos registramos el aumento de los precios de los alimentos y todos registramos lo que sucedió después de la devaluación post-elecciones PAS. Lo segundo que quiero decir, es algo que se ha dicho acá, pero que yo lo quiero ratificar porque nos identifica claramente, los problemas sociales no se resuelven con políticas sociales, se resuelven con políticas económicas. Lo que estamos haciendo acá es paliativos para superar la emergencia, por eso emergencia alimentaria. Pero claramente nosotros estamos convencidos, como creo que la mayoría de los que estamos acá, que los problemas sociales en la Argentina se resuelven cuando la Argentina retome un rumbo de crecimiento económico, se generen más puestos de trabajo, hayan mayores niveles de inclusión social, vuelve a existir movilidad social ascendente, que es lo que al menos nosotros claramente aspiramos. Porque a veces algunos creen que el problema es deficiencia de las políticas sociales, no, no es así. La verdad es que me acuerdo de Néstor Kirchner que allá por el 2003 decía, ni palos ni planes, no reprimimos y no creíamos que la solución sea aumentar los planes, la solución era generar condiciones para generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Ese es el objetivo que tiene que tener una política económica. Entiendo que todo lo que significan las políticas sociales tienen distintos canales y que hay canales institucionales que yo reivindico, reivindico mucho el rol de los intendentes y de los gobernadores, sobre todo de los intendentes. Los intendentes son el nivel de contacto, el primer lugar de la demanda social. Allí son los primeros que se remangan y empiezan a dar soluciones a las cuestiones de la crisis más urgente. Cuando hay un problema de inseguridad golpean la puerta del intendente, cuando hay un problema de hambre golpean la puerta del intendente, es el que está más cerca, el que está más a mano. Así que cuanto más eficiente sea llegar a fortalecer esa acción que realizan cada uno de los intendentes en todos los rincones de la República, nosotros estamos absolutamente de acuerdo y nos parece que claramente eso es así. La Argentina además ha tenido, además de los canales institucionales, un rol que también quiero reivindicar, que es el rol de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales le han hecho bien a la Argentina, en distintos momentos y en distintos, sobre todo, momentos de crisis. Hoy mismo acá tenemos una movilización de cientos de miles de argentinos movilizados por las organizaciones sociales que vienen a celebrar la decisión de este Congreso de aprobar la ley de emergencia. Lo hacen en paz, lo hacen... Siempre me pregunto lo mismo, digamos, ¿no? Me dicen que no hay ningún tipo de incidente, me dicen que también hay poca policía. Será quizás exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Que cada vez que cuando aparecen mayor cantidad de fuerzas de seguridad, aparecen más incidentes. No hay ningún tipo de incidente y se está llevando adelante la movilización en absoluta tranquilidad y con un sentido de muchísima responsabilidad. Nosotros recibimos las semanas pasadas a las organizaciones sociales, la mayoría de los bloques opositores los escuchamos. También quiero decir que yo la semana pasada dije que también lo podría resolver el gobierno por un decreto de necesidad de urgencia, el aumento de las partidas. El gobierno no lo quiso hacer, no me corresponde a mí a esta altura evaluar por qué el gobierno no quiso hacer lo que no hizo, o quiso hacer lo que no hizo. Sí celebro, lo quiero decir también con muchísima honestidad, que el oficialismo hoy no esté acompañando, porque si no, hubiésemos tenido que hacer malabares para conseguir los dos tercios y aprobar esta media sanción. Y yo creo, señor Presidente, que en un clima de tenue tensión social como existe en la Argentina, por decirlo de alguna manera y por ser indulgente, que la Cámara de Diputados, que una parte de uno de los poderes del Estado decida sesionar para abordar los problemas de la economía diaria y la economía cotidiana, o uno de los problemas de la economía diaria y de la economía cotidiana, seguramente va a ser bienvenido o servirá como una válvula de escape para una cantidad de sectores sociales en la Argentina. A veces, lo digo casi como autocrítica, me veo discutiendo por las LELIC, las letras, cuánto les vamos a contar, cómo va a ser la renegociación con el fondo, cuánto va a quedar el tipo de cambio, cuánto es la tasa de interés y me parece que estamos hablando de algo que a la gente le impacta, obviamente, porque impactan cada una de las decisiones económicas, pero nos parece, nos pone tan lejos de aquel que le falta un plato de comida, aquel que no puede resolver las 4 comidas diarias ni para él, ni para su mujer, ni para sus hijos, que realmente me asusta. Así que yo celebro que hoy estemos acá, que estemos aprobando esta ley por unanimidad. Reivindico cada una de las cosas que dije anteriormente. No vamos a resolver la problemática del hambre si la Argentina no vuelve a crecer económicamente y si no tiene inclusión social. Reivindico el rol institucional de los intendentes, sobre todo de las cosas y de los gobernadores, a la hora de ser los canales que contienen la demanda social en la Argentina. Y no me gusta para nada la estigmatización que se quiere hacer a veces de las organizaciones sociales cuando han cumplido el rol que han cumplido como mínimo desde el 2001 en adelante en la Argentina. Así que muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.